Hola amigos, estamos aquí Nuevamente con estas niñitas Venimos a traer juguetes Ok, a ver estas Les trajimos, ¿dónde están las muñecas? Está aquí una Y esta es la otra, ¿verdad? La chiquitita Kimberly, ¿cómo estás? Mira, te traje una coronita De princesa Y tú eres una princesa, mira Tu mami te la puede arreglar en un ratito, ¿ok? Y otra a la bebé Es una coronita Tiene una coronita de princesa Porque tú eres una princesa ¿Ok? ¿Cómo se dice? De nada, bebé Y aquí te trajimos ropa a las niñas Y te trajimos calcetincitos Para el frío Una carriola Una carriola a la bebé ¿Dónde está la chiquita? Ok, les trajimos ropa a las bebés Y a las señoras también Les trajimos ropa Ay, mamá Les trajimos juguetes Sabe que no se vaya a caer Por favor, tenga cuidado Ay, la bebé está jugando Mira, lávate la mano allá en el baño Mira, bebé, lo que te traje Mira Mira, te mueve Ponlo en el piso y gatea Ponlo en el piso y gatea En el piso, en el piso Acá donde está el mentito Mira, aquí Mira, está gateando ¿Te gusta? ¿Te gusta así? Bueno, aquí les trajimos también muñecas ¿Quieres dulces? Juguetes, mochilas Baby, dulces? ¿Dulces? Mira, baby ¿Aquí? Ay, qué bonito que gatea ¿Uno para cada uno? Agárralos, mija Agárralos Ay, se cayó Ven, hija Déjame ver Ok, y se roba Y también Les trajimos Por aquí la carriola, mija Aquí La carriola Y les traemos una cobija Ok Para el frío Porque aquí hace mucho frío En esta casita No trae más Entonces no puede traer más Mira, mija ¿Cómo te llamas, bebé? Guadalupe Guadalupe Oh, qué nombre bonito Ok Gracias Muchas gracias Pues muchas gracias, ella Ajá, de nada No hay de qué Yo sí te las duplique más De lo que dan Sí, tenemos todas las donaciones De California De allá nos donan las cosas Para que podamos traerlas aquí Y a las personas que la necesitan Hay mucha gente buena Ahí en California Ay, muchas gracias Toda la gente que está atrás de ustedes Ajá Levántala, muñequita Sí, amén Levántala Tienes y fuck assim Vet nenes Gracias Gracias No hay de qué